El Dios con la pulga Ya empezó la fiesta, viva el casamiento Ya vienen los novios locos de contento Ya vienen los novios locos de contento Ya empezó la fiesta, viva el casamiento De ingenio Y bueno, continuamos y ya le toca Estamos en el Ecuador de este festival Y ya le toca el turno a la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque A los anfitriones de este festival Decir de la Agrupación Folclórica Guayadeque Que nace en 1975 A través del APA del CEIP Claudio de la Torre Y hoy en día está compuesta por más de 60 personas De diferentes edades Tanto musicalmente como en baile Poseen uno de los repertorios más amplios Más amplios del archipiélago canario Su actividad además de la parte musical y de baile Se compone de una importante participación cultural No en vano organiza diferentes talleres a lo largo del año Para una mayor ampliación del conocimiento y difusión De todo lo que supone la cultura popular canaria La agrupación se ha centrado en su mayor parte Pues en rescatar y divulgar música, baile Y juegos infantiles recogidos en la zona de Carrizal Además ha divulgado el folclore de las islas Dentro de manifestaciones como el Festival Siete Islas Festividades patronales Actos municipales Y fuera de ellas Porque también han viajado a Lugo, a Murcia, a Huesca A Alicante, a León Entre otras comunidades autónomas de España Bueno, fuerte el aplauso para la Agrupación Cultural Folclórica Guayadeque Ahí ya vamos viendo cómo se van colocando todo el cuerpo de toque Y como les decía, están celebrando su 29º Encuentro Sonal Pero también su 25º Encuentro de Solistas En esta ocasión han querido contar con tres solistas Entre ellos está Ana Ruth González Hernández De la isla de Temerife Ella es miembro del Grupo Santa Crucero De la Agrupación Cultural Tajaraste Y de la Agrupación Cultural La Guanchería Como coro y solista Entre sus logros más relevantes Participó en el homenaje de Jesús Monzón a su padre José Manuel González Mena En el Teatro Leal de La Laguna En octubre del pasado año grabó su videoclip de la canción Te llevaré una rosa Tema dedicado a sus raíces musicales y a la figura de su padre Fuerte el aplauso para Ana Ruth González Hernández De la isla de Tenerife Bienvenida También contamos con Antonio Jorge Toledo De la isla de La Graciosa Él forma parte pues de una familia de nueve hermanos Criados en La Graciosa Y con apenas cuatro años Tuvo que irse a vivir a Lanzarote Pero todos los veranos regresaba a su isla natal Donde su padre tenía arrendado un bar Por donde pasaban pues todos los tocadores de la isla Allí se fue llenando de todas las formas de toque graciosero Y con la ayuda de su padre aprendió a tocar el timple Años después forma junto a su padre A sus dos tíos y hermanos La parranda Los Toledo Empezó tocando el requinto Pero tras el fallecimiento de su padre Cogió su testigo con el timple Desde entonces ha seguido vinculado A este instrumento tradicional de nuestra tierra Llegando a introducirlo en el Museo Internacional De Instrumentos Musicales de Bruselas Su amplia trayectoria y su vinculación con la música Hacen de Antonio Jorge Toledo Uno de los músicos y timplistas Más reconocidos de toda Canarias Así que bienvenido también Antonio Jorge Toledo de la isla de La Graciosa Y por último y no por ello menos importante Tenemos a Fuensisla Ruiz Cabrera De aquí, de Gran Canaria Y concretamente Carrizalera de nacimiento Desde muy pequeña Fuensisla Pues descubrió su afición por el canto Una vez contrajo matrimonio Fue cuando empezó su relación con el folclore Formando parte de grupos como Coros y Danzas de Agüime La Agrupación Folclórica La Villa O la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque Donde es componente desde hace varios lustros Asimismo a lo largo de su trayectoria Ha cantado en diversos programas de televisión Dedicados al folclore Y cumpliendo con esta tradición de este festival Fuensisla o Fuensi Como la conocen aquí particularmente Será la solista representante de la agrupación folclórica De este evento Además estuve antes hablando con ella Y Fuensisla quiere que les comunique a todos Que sus letras son de cosecha propia Así que mucho más mérito todavía Y fuerte el aplauso también para Fuensis Y ahora sí que sí, señoras, señores Les dejo con la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque Ahora no vemos la letra, José María La canción canaria La canción canaria Es canto de amor Se lleva en el alma Y en el corazón Por eso en mi tierra Con nuestro cantar Sabemos querernos Sabemos amar Al tangarillo, madre Que al tangarillo Que al tangarillo Que al tangarillo Que una punta salgando Rompió un levillo Que rompió un levillo Que rompió un levillo Eso es mentira Eso es mentira, madre Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Que una punta salgando No lo rompía Que 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 no lo rompía ¡Gracias! 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 Y en la mía Y aunque yo sea La dueña Tú eres el guiar y me guiar Cuando cantó Malagueña La mujer canaria que no sabe amar Tanto quiera Pedro como quiera Juan La mujer canaria que no sabe amar Tanto quiera Pedro como quiera Juan Si soy yo Tengo yo Cinco zonas Cuerda del timbre Cuando mi mano Tras que da Mi amor se llena Mi corazón Mi corazón Con mi mano Tras que da Ahora Si concuerda Mis hijos Tengo yo Tengo yo Lucha a ese agua Y no se volan los Ya tu ves María Como son las cosas Lucha a ese agua Y no se volan los altos Aunque va pasando el tiempo Aunque va pasando el tiempo Nunca la voy a olvidar Porque ella me dio la vida Y de mí supo cuidar Cuanto te quiero Ay mamá Con la malagueña yo te cantaré Toda mi tristeza Toda mi alegría Con la malagueña yo te cantaré Toda mi tristeza Toda mi alegría Toda mi alegría ¡Gracias! 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 Como la hoguera en el llano, como la espina en el monte, para mi que ando perdida, perdida. Déjame soñar, déjame soñar, que nunca en la vida me vas a olvidar. No dame en la tristeza, que estoy buscando alegría, que estoy buscando. Que estoy buscando alegría, con ella soy una hora, contigo el resto del día. Por ella soy una hora, contigo el resto del día. No entretenga tristeza, que estoy buscando alegría. Tengo una penita en mi corazón, porque tú no quieres que te quiera yo. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro, no la encuentro. Así no quiero vivir, con tanta pena por dentro. Así no quiero vivir, con tanta pena por dentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro, con tanta pena por dentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. A donde fue mi alegría, que la busco y no la encuentro. ¡Suscríbete! 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 Mi abuelo tenía un burro, el pobre se le murió, cuando te miró a la cara El burro me acuerdo yo, el burro me acuerdo yo, mi abuelo tenía un burro, el pobre se le murió Este que ha cantado ahora, fue criado a mi verón, tiene la cara de alpargada, aquel es marinero Para mí que es marinero, para mí que es marinero, este que ha cantado ahora, fue criado a mi verón Por conseguir su querer, el peñeto da mi novia, y por la que lo intenté, nunca me cogió la mano Nunca me cogió la mano, por conseguir su querer, el peñeto da mi novia Para cuidar esta rosa, no eres tu buen jardinero, eres muy poquita cosa, solo se te ve el sombrero Solo se te ve el sombrero, solo se te ve el sombrero, para cuidar esta rosa, no eres tu buen jardinero Si mi verso le ha gustado, comelo con disimulo, y si no son de su agrado, mataré contra un sombrero Mataré contra un sombrero, mataré contra un sombrero Si mi verso le ha gustado, comelo con disimulo Quien tuviera un almiré, y pimienta que bajar, para darle por los besos, pa' que aprendas a cantar Pa' que aprendas a cantar, pa' que aprendas a cantar Quien tuviera un almiré, y pimienta que bajar Dejen que la niña pene, porque la pena es de amor Quien tiene esa clase de pena, cuanto más pena es de amor Cuanto más pena es de amor, cuanto más pena es de amor Dejen que la niña pene, porque la pena es de amor Más quisiera hacer cebolla, que me pique en el plato, antes que estarle cantando, a semejante a retranco A semejante a retranco, a semejante a retranco Más quisiera hacer cebolla, que me pique en el plato Que ya me voy despidiendo, que me voy con disimulo Y esto le ha gustado, váyanse a tomar un ron Váyanse a tomar un ron, váyanse a tomar un ron Que yo me voy despidiendo, yo me voy con disimulo Gracias Gracias ¿Qué pasó? ¿Lo solía de ese punto? ¡Gracias! 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 Tres años estuve con yo en el cojo y nunca le vi de pimienta en el mojo ¡Ay, la, 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 la ¡Gracias! Pasesen los mozos de allá para acá que las relaciones se van a cantar ¡Ay, la, 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 la ¡Decirí no que te maten de aquí! Mañana en la noche se acuerdan de mí El conde de cabra lo pide la niña Si el conde quisiera él se lo daría Él se lo daría, él se lo daría El conde de cabra lo pide la niña Si el conde quisiera él se casaría Él se casaría, él se casaría El conde de cabra lo pide la niña Si el conde quisiera él se lo daría Él se lo daría, él se lo daría Yo no quiero al conde, al kikiriki Yo no quiero al conde que te quiero a ti Que te quiero a ti, que te quiero a ti Anoche en el baile rompí un tubillo Y en el mismo baile me puse un turnillo Me puse un turnillo, me puse un turnillo La meta naranja, la naranja entera Por una maguita perdí la montera Perdí la montera, perdí la montera El conde de cabra por una vereda Se rompió una pata debajo una higuera Debajo una higuera, debajo una higuera Yo no quiero al conde, al kikiriki Yo no quiero al conde que te quiero a ti Que te quiero a ti, que te quiero a ti Yo no quiero al conde ni a kikiriki Yo no quiero al conde que me quedo a ti Que me quedo a ti, que me quedo a ti Que me quedo a ti, que me quedo a ti ¡Gracias! Un aplauso para la agrupación folclórica cultural Guayadeque, muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena. Y todavía no hemos terminado, nos queda un poquito más, pero antes de llegar a la parte final, vamos a proceder con un sorteo que se hará de dos noches de hotel en la agrupación folclórica cultural Guayadeque, pues quiero hacerle también ese agradecimiento a los tres solistas participantes en este 25º encuentro de solistas. Por eso requerimos la presencia de Ana Ruth González Hernández, de Antonio Jorge Toledo y Fuensisla Ruiz Cabrera. Por favor, si pueden acudir al escenario. Los recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Vale, pues en primer lugar tenemos aquí a Ana Ruth González Hernández, de la isla de Tenerife. Muchísimas gracias por venir y creo que aquí lo tenemos. A ver, por aquí, perfecto. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias a Ana Ruth González Hernández, de la isla de Tenerife. Fuerte el aplauso. También tenemos a don Antonio Jorge Toledo, de la isla de La Graciosa. También ahí recibe su reconocimiento por participar en este encuentro de solistas. Muchísimas gracias. Y por último, a Fuensisla Ruiz Cabrera, de la isla de Gran Canaria. A Fuensi, también recibe este reconocimiento y este fuerte aplauso del público. Bueno, pues ahí tenemos el agradecimiento a los tres solistas participantes. Sin que te reconozcamos también, en nombre de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque, tu labor que has hecho esta noche de presentador de este 29 de festival. Por eso te entregamos también un pequeño obsequio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Me lo guardan para llevármelo después, porque me lo llevo para el norte, para Aruca, que se me había olvidado decir de dónde era, y soy de Aruca. Agradecer a la agrupación folclórica Guayadeque, el que me hayan permitido acompañarles esta noche en su festival. Agradecerles a ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Y a todas las entidades colaboradoras que voy a nombrar ahora también. Al Cabildo Insular de Gran Canaria, a la Federación Insular de Folclore de Gran Canaria, a la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, a la Consejalía de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a este Canal Ingenio, a Radio 10 Ingenio, a Bar La Cuadra, a Carpintería Luzamdepe, a Parroquia del Buen Suceso, a Felisa Valerón, Felisa Uriarte, a la familia Valerón Martel y a la familia Torres Flores. A todos ellos y a ustedes, muchísimas gracias por poder hacer posible este tipo de festivales. Y poder pasar una noche agradable. Y sin más, esto ha sido todo por esta noche. Esperamos que hayan disfrutado de esta velada única, donde han visto el trabajo de todo un año que han ido desarrollando. Los grupos participantes también, al grupo que viene de Murcia, a Coros y Danzas de Molina de Segura, a la Agrupación Cultural Guayadeque, a los tres solistas. Y, cómo no, les esperamos aquí el próximo año, en el 50 aniversario de la Agrupación Cultural Guayadeque, que ya están preparando con muchas sorpresas. Les esperamos aquí, en esta misma plaza, en este mismo día. Muchísimas gracias y buenas noches. Y terminamos con la isa final. Gracias. Bueno, antes de ir con esta isa final, también me gustaría tener una mención de parte del grupo, de esta Agrupación Cultural Guayadeque, a esos componentes que han estado durante todo el año trabajando, pero hoy no han podido estar con nosotros. Algunos han estado ayudando como los que más detrás del escenario, otros no han podido estar por distintas razones. También, en especial, a nuestra directora de baile, Ana Cruz, que no ha podido estar aquí porque recientemente ha sido madre, pero seguro que muy pronto estará aquí sobre el escenario. Así que, un aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Muchas gracias.